Bienvenidos al programa institucional de la Gobernación de Nariño, Mi Nariño se ve. Hoy hablaremos de los hechos más relevantes que desarrolló durante esta semana nuestra Gobernación de Nariño. A través de www.becasgobernación.com los interesados en acceder a una beca de maestría con doble titulación en Europa pueden realizar su proceso de inscripción. Bueno, estamos muy contentos. Hoy hacemos el lanzamiento de este gran memorando que hemos firmado con el Grupo EDUCA. Esto con el fin de llevar educación, de que los nariñenses puedan seguir cualificando y es así como gracias al Gobernador hemos logrado gestionar más de 2 mil millones de pesos con el Grupo EDUCA para que los nariñenses puedan obtener becas de maestría y también podamos continuar cualificándonos en diferentes áreas del conocimiento. Por eso hoy celebramos esta firma de este memorando. También le convocamos a toda la comunidad de nuestro departamento para que participen. Nos acompaña Federico del Grupo EDUCA, quien nos va a explicar en qué consiste todos estos procesos en las convocatorias de los que la Gobernación ahora ha logrado gestionar para que podamos continuar con el desarrollo educativo de nuestras comunidades en Nariño. Esta entrega de 50 becas de maestría del 80%. Nuestro grupo tiene presencia en más de 15 países a nivel internacional. La Casa Matriz está en España y entregamos estos programas para internacionalizar el departamento, que ha sido una de las políticas de esta administración para darles acceso de calidad a todos los nariñenses que puedan seguir avanzando en su carrera profesional, estudiando en dos de las mejores instituciones europeas. La primera y Campus Universidad Italiana, la universidad online más grande de Italia, acreditada en alta calidad y una segunda titulación con nuestra Escuela de Negocios EDUCA Business School, con sede en Granada, España. Así que los invitamos a participar masivamente en esta gran convocatoria. Porque recordemos que esta convocatoria está abierta para toda la población del departamento. No solamente para los funcionarios, contratistas, sino para todas las personas que puedan ver este video y obviamente también puedan participar en la convocatoria. Las becas son del 80%, así que el 20% restante lo va a entregar cada participante allí o cada futuro estudiante. Ese 20% lo van a poder también financiar directamente con el grupo EDUCA. Entregamos a través de la Secretaría de Educación y el proyecto INVESTIG, elementos tecnológicos y pedagógicos a instituciones educativas de los 61 municipios no certificados. El día de hoy estuvieron en la Secretaría de Educación presentes más de 61 rectores, en donde detrás de un ejercicio de más de tres años y medio pudimos lograr a feliz término la entrega de un material tecnológico y de una papelería que está inmerso dentro de un proyecto que en el 2013 inició, pero que en esta administración le hemos puesto todo el cuidado tanto para cumplimiento de las metas en el Departamento Nacional de Planeación, como también para gozo y disfrute de nuestros estudiantes y con ello hacer una formación con calidad de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Departamento de Nariño. Muy contenta y agradecida con Secretaría de Educación Departamental de Nariño y todos los gestores, porque en el día de hoy nos hacen entrega de este kit tecnológico y pedagógico, el cual fortalecerá todo el aprendizaje y será un insumo para que los semilleros de investigación en nuestras instituciones educativas puedan surgir y tener aprendizajes significativos. Agradecerle a la Secretaría de Educación de Nariño por la dotación de este proyecto en TICS y es importante porque nos permite a nosotros como institución avanzar en lo que tiene que ver en educación de calidad, con el uso de los recursos educativos digitales y con el uso de herramientas TICS. Estamos recibiendo en este momento un kit de dotación gracias al programa Investi. Este kit nos va a permitir descubrir y hacer en institución y en las instituciones beneficiadas un semillero de investigadores. Esta entrega es bastante importante para nuestros estudiantes en el proceso de continuar con los semilleros de investigación y todos los procesos que se desligan de la utilización de la tecnología. Muchísimas gracias a la Secretaría de Educación a cargo del Dr. Jairo Cadena que ha realizado y ha hecho posible todo este proceso. Muchísimas gracias. Acompañamos el desarrollo de la Feria Binacional Ipiales, el milagro de lo increíble, promoviendo el intercambio de emprendimientos y potencialidades del sur de Nariño y el norte del Ecuador. Hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de las Nubes Verdes, en Ipiales, celebrando la Feria Binacional Ipiales, milagro de lo increíble. Una feria espectacular en la cual se da presencia el hermano país del Ecuador con varias de sus provincias. Ellos unidos con Nariño y Putumayo, juntos los empresarios trabajando por un futuro de una región. Esta es una oportunidad para compartir experiencias, para intercambiar productos y para poder encontrar alternativas de cambio para mejorar la vida de tanto los ecuatorianos como los nariñenses. Sabemos que este es un espacio de fortalecimiento, de fortalecer aquellos lazos de hermandad, fortalecer la promoción turística, la promoción del comercio local y sobre todo que en Ipiales también tengan un pedacito de sucumbíos a través de nuestros emprendedores y emprendedoras. Por supuesto, uniendo esfuerzos para promover el comercio, pero sobre todo el turismo en la frontera. Estamos en esa articulación realizando tres eventos, tres pilares fundamentales que son la rueda de negocios, la vitrina comercial y por supuesto un city tour para mostrar las potencialidades y posibilidades que tiene esta frontera alrededor de lo que es el Santuario de las Lajas. Gastronomía, cultura, artesanía, identidad, todo unido en esta feria. Ahora, alrededor del emprendimiento y del empresarismo, por supuesto, tenemos 85 participantes en esta vitrina comercial de Ecuador y Colombia haciendo negocios en esta ciudad, pero sobre todo creando un relacionamiento que creemos va a surtir efectos positivos hacia el futuro. Agradecerle todo el trabajo que viene realizando la gobernación de Nariño para poder realizar este magno evento en la cual integra y une nuestros hermanos países como son Colombia y Ecuador. Estos hermanos del sur de Colombia y el norte de Ecuador, donde integramos el hermandamiento colombio-ecuatoriano con la finalidad de poder unir los lazos tanto de hermandad como comercial. Participamos en el taller Formación de Formadores dirigido a los líderes ambientales de los municipios de Tangua, Huachucal y Paso, donde el tema base fue la preservación de los páramos. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó en el taller realizado por tres días en el municipio de Chachahui. El fin de este taller es la implementación de una escuela ambiental y la elaboración de un protocolo de restauración que permitirá preservar y conservar estos ecosistemas de páramos como es el páramo de ovejas tauso, paja blanca y páramos sazonales que hacen referencia a estos municipios. Estos tres días estamos en un taller con sabedores de los diferentes municipios, los tres municipios de Tangua, Huachucal y Pasto. Hemos identificado algunos líderes, bueno, también los hemos llamado algunos silvicultores comunitarios que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con procesos en manejo ambiental del páramo, de los páramos. Tienen todo un bagaje, tienen todo un conocimiento ancestral, cosmogónico, que vale la pena analizarlos con ellos, evaluarlos, conceptualizarlos, porque sería para el protocolo un insumo y un aporte muy significativo dentro de lo comunitario. En este trabajo, a través de las comunidades, es poder identificar más que los problemas, las potencialidades de las comunidades. Y a partir de esas potencialidades, poder generar unas acciones específicas en temas de restauración ecológica, en este caso de los páramos, y al identificar esas potencialidades, pues lo que podemos obtener es un proceso mucho más sostenible en el tiempo. En términos generales, la metodología lo que intenta es poder llevar a las comunidades a reconocer ese páramo como ese páramo que quisieran tener dentro de sus vidas. A partir de ese páramo poder identificar qué potencialidades tienen las comunidades para su manejo, su recuperación, qué retos hay en esos espacios, digamos, y en esos roles personales e institucionales. Y a partir de ahí generar unas actividades que estén acordes a las posibilidades de las comunidades. Primero que todo, dar gracias a la Madre Naturaleza y a los espíritus mayores. Este taller nos deja, como decir, es una enseñanza y también unos retos y unos compromisos para poder seguir trabajando y seguir defendiendo lo que es el ecosistema, lo que es la flora, la fauna y también lo que es el líquido vital que es el agua. El agua es la vida para todo ser humano. Los consejos que nos han dado nuestros padres porque eso es lo que estamos haciendo nosotros, replicando lo que los abuelos nos decían. Hoy estamos otra vez con los jóvenes y en este caso, pues, también un llamado a las instituciones que no solamente se fijen en el currículo que les enseñan, sino que miren el territorio, que miren cómo está, porque el día de mañana nosotros somos pasajeros en este mundo y el día de mañana vamos a sufrir las generaciones que vienen más atrás. A través del PDA visitamos la Agencia de Residuos de Cataluña. Buscamos el fortalecimiento de capacidades interinstitucionales en gestión de residuos sólidos. La Gobernación de Nariño, a través del Plan Departamental de Agua, culminó con éxito la visita de estudios para el fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales en materia de vertederos y reciclaje en el Departamento de Nariño. Este encuentro se llevó a cabo a partir del 26 al 28 de septiembre, donde se pudo intercambiar experiencias problemáticas e inquietudes con expertos para las buenas prácticas del tratamiento de residuos sólidos. Pues la misión, o nuestra misión, muy importante, que viene de muchos años atrás, de mucha gente trabajando para un mundo más sostenible, para una gestión de los residuos correcta, siempre intentando no generar el residuo. Pero después hay un montón de trabajo alrededor de esto para conseguir que sea un recurso, ¿no?, como resumen. Muy contentos de haber podido programar estas visitas tan distintas y tan diferentes de los distintos ámbitos en los que trabajamos, desde el textil hasta el compostaje, ¿no?, pasando por los residuos de la construcción. Y, por lo tanto, agradecidos de la visita y de poder compartir este conocimiento. Nos encontramos terminando esta importante agenda de trabajo aquí en la localidad de Cataluña, en Barcelona, España, donde hemos podido conocer de primera mano las prácticas que se realizan en cuanto a la gestión integral de los residuos sólidos. Hemos visitado plantas, hemos conocido la parte teórica, como también hemos tenido la oportunidad de conocer técnicamente el aprovechamiento de los residuos. Para nosotros es motivo de orgullo representar al Plan Departamental de Aguas, al Departamento de Nariño y a nuestro país en este importante fortalecimiento, como primicia en las nuevas alternativas de gestión integral de residuos sólidos que se pretende adelantar en nuestro departamento. Hemos llegado al final de nuestro programa institucional de la Gobernación de Nariño, Mi Nariño CD. No sin antes recordarles vivir la experiencia de nuestra séptima versión de la Vuelta Nariño 2023 del 11 al 15 de octubre. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba Gobernación de Nariño. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!